Hola a todos, soy Óscar, especialista de sonido de Zococity.es. En este vídeo os vamos a mostrar el funcionamiento del X4700 en nuestra sala. En el anterior vídeo os mostré las especificaciones de los tres modelos nuevos, X3700, X4700 y X6700. En este vídeo vamos a poner en funcionamiento el X4700 y ver todas sus funciones in situ. Una vez instalado en sala vamos a resumir brevemente sus características y certificaciones. Este modelo de Denon incorpora nueve canales de amplificación interna, certificado de IMAX Enhanced, certificado de Dolby Atmos DTS-X Auro 3D, gratuito en estas versiones. Este modelo de Denon es capaz de procesar 11.2 canales con la ayuda de una tapa externa. Procesador de DSC HD32, compatibilidad con EOS, música en streaming, Airplay 2 y el certificado Hi-Res, además de las nuevas funciones de vídeo 8K, 4K 120, VR y HDR 10+. Ahora vamos a mostrar su menú. Es el mismo de anteriores generaciones, añadiendo unos pequeños extras. Vamos a verlos. Comenzamos con el mismo menú de audio, con ajuste para ajustar nivel del central, añadirle mayor o menor, para regular subwoofer, subwoofer 1, subwoofer 2, en el caso que tengamos la segunda unidad, parámetros de surround, para la ecualización de cine, restaurador, sobre todo para mejorar las frecuencias del MP3 cuando reproducimos música, retardo de audio, volumen, cambiar el modo, la escala, poner un límite, nivel de encendido, nivel de silencio, menú de Odyssey, para elegir queremos los distintos niveles de XT32, reference, bypass, flat, todo dependerá de nuestro gusto y nuestra sala. Dynamic EQ, es una opción que para mí siempre hay que tener activada. Dynamic Volume, esta aplicación solo sería válida en caso de escuchas nocturnas. Seguimos en vídeo, aquí realmente lo interesante es la nueva función para la señal de 4K, 8K. En estos momentos no podemos comprobarlo porque no tengo ningún dispositivo 8K. En breve lo comprobaremos. El resto de menú es prácticamente el mismo. Entradas, lo mismo, asignación, entrada, renombrar fuente, ocultar fuentes, nivel de fuente. Altavoces, tenemos la configuración de Odyssey, que es la que él nos ha hecho. Y luego tenemos la opción de configurarlo manualmente. En este caso, vemos la configuración que he instalado. He instalado 9 canales, un subwoofer y 4 altavoces de altura. Este modelo tiene 9 canales de amplificación internos. Para poder manejar 11, hemos tenido que añadir una etapa. Una pequeña etapa topping, que realmente está cumpliendo muy bien su función. Como podréis ver, en suelo tenemos 5 canales y sub. Canales de altura, 4 canales. Dos amplificados por el Denon y dos por la etapa externa. Distribución, eso ya elegiríamos, altura frontal y altura trasero. Y pre-out. Pre-out quiere decir los altavoces que estamos amplificando con la etapa externa. Aquí podríamos configurar terminales, añadir una segunda zona o añadir una tercera zona. Aparte de la configuración que nos ha dejado Odyssey, hacemos el cambio a nuestro gusto. Personalmente, prefiero siempre dejarlo todos en pequeños, a pesar de que Odyssey suele dejar los frontales y central en grande. Eso es un gusto personal, el mío es todo pequeño. Seguimos con las distancias. Estas distancias son las obtenidas por el micrófono de Odyssey. Aunque veamos que las medidas no coinciden con la realidad, personalmente aconsejo no tocarlas. En estas medidas están aplicados ciertos filtros en consecuencia de la acústica de la sala, como el de Light. Odyssey, después de medir y comprobar la capacidad de cada altavoz, determinará un corte de frecuencia para cada pareja de altavoces. A partir de ahí, nosotros podemos variarlo. Siempre podremos subir la frecuencia, nunca bajarla. En el caso de que, en nuestro caso, los delanteros los había puesto en full range. Tú puedes coger y puedes añadirle el corte de frecuencia que tú desees. En mi caso, yo prefiero siempre dejarlo todo y seguir la norma de THX, que son 80 Hz. En el caso de los altura frontal y traseros, al ser más pequeños, los he subido a 100 Hz. Pero intento siempre no variar de ahí. Eso ya son gustos personales y dependerá de cada instalación y gusto de cada uno. Este modelo te permite tener dos configuraciones. Una para configuración multicanal y otra para, si queremos reproducir música estéreo, por dos canales. Dentro de este menú, podremos escoger, si lo queremos, altavoces en grande. Significa que solo sonarán las dos columnas. Si les decimos que es pequeño, también redireccionará las frecuencias graves al subwoofer. Tenemos la opción de cortar las columnas, como queramos, 60, 40. Todo dependerá de las columnas, nuestro gusto y el subwoofer, lógicamente. Preajuste de altavoz. Esta es una nueva función que incorpora en esta nueva serie y nos puede venir realmente bien. Aquí tenemos indicado preajuste 1 y preajuste 2. En los modelos anteriores solo teníamos una calibración de Audisade. En esta tenemos dos. ¿Para qué nos puede servir? En el caso de que tengamos una instalación, que tengamos una pantalla de proyección y en la otra que veamos la tele. ¿Qué ocurre? Por el tamaño de la pantalla y todo, puede cambiar la acústica. Serían dos ecualizaciones distintas. Otro caso, que tengamos una pantalla nada más, pero queramos una ecualización para cine y una ecualización que creamos para música. Es una función nueva y para mí realmente interesante. El resto de funciones no tienen nada especial, exceptuando esta que para mí es interesante. Transmisor Bluetooth. Con esta aplicación podremos enviar música por Bluetooth y transmitir música por Bluetooth. Podremos conectarnos a nuestros auriculares Bluetooth y con un detalle de que puedes enviar la salida a los auriculares y a los altavoces a la vez. Comentar que hemos realizado nuestra calibración mediante la app. Funciona muy bien desde iOS. Según me comentan en generaciones anteriores, con Android no iba fina. Con iOS, perfecta. Excepto los ajustes de corrección de sala, el resto de funciones podemos tenerlas desde el propio AV. Esta aplicación cuesta 21 euros, pero realmente le vamos a sacar partido. Mi conclusión final después de las pruebas realizadas es que es una AV muy recomendable para instalaciones medias o medias avanzadas, con la posibilidad de incorporar hasta 11 canales. 11.2, que es un sistema ya realmente potente y a un precio bastante interesante. En este caso, he optado por instalar un conjunto de nuevos altavoces Clips. Son unos altavoces que destacan por su alta sensibilidad. Significado, no necesitan mucha amplificación para obtener un buen SPL. Con la particularidad de que al haber relacionado las frecuencias graves al subwoofer, podemos poner un buen número de canales. Son unos altavoces que destacan por su alta sensibilidad. Espero que os haya gustado, sobre todo que os haya sido útil. Ahora solo me queda invitaros a visitar nuestra sala si queréis disfrutar de una experiencia Atmos. Atmos.